Hombre, desde empezar con el video, recuerda que te puedes pasar por mi canal de la té morada pa' que me apoyes ahí en vivo y si te da pereza, hombre, pues pásate por mi canal secundario pa' que me des las tremendas visitas y que Tito el Pando pueda comer, ya sabes, comida. Los guerreros de hierro son el pick de Warhammer 40.000. Máquinas de asedio, metal industrial, problemas existenciales. Es matemáticamente imposible ver una imagen de estos tipos cometiendo crímenes de les humanidad y no exclamar, hierro por fuera, hierro por dentro. Por lo que es menester preguntarse, entonces ¿quién es el guerrero de hierro más basado de todos? En una legión donde el término Higachat lo escucharás constantemente. Existen muchos pretendientes que encajen con esta descripción, pero solo uno puede alzarse con la corona y ese es, por supuesto, Honsu el mestizo, el tipo que se ha carriado a los guerreros de hierro todo este tiempo. A pesar de nacer como un bastardo sin nada en esta vida, se convirtió en el señor absoluto de la legión traidora más temida de toda la galaxia. A ver, a ver, no nos extrañaría que después de decir Honsu estés en plan la mamá de no sé quién y no te culpamos. Warhammer 40.000 es un universo enorme con décadas de historia. Incluso ahora, a pesar de todos los videos que existen sobre el tema, solo conocemos una pequeña parte del trasfondo y en todo este océano de información inexplorada existen personajes como Honsu, uno de los marines traidores con más lore, batallas épicas y papiadas al imperio que existen. Porque como todo buen guerrero de hierro que se respete, este no se deja vencer por el guión. Él lucha contra este y se ríe en su cara. Y antes de que salga el fan de Barabas Dantios gritando ¡Chicos, pero Barabas Dantios hizo esto y no sé qué! Bueno, pues, ¿acaso Barabas Dantios tiene un brazo metálico? Esa es la respuesta, mi rey. Olvida todo lo que conoces sobre el lore actual o la herejía de Horus. Vas a descubrir ese lado de Warhammer en los años 2000 que huele a hierro, sudor y body horror. Ese que obligó a Graham McNeil a disculparse por crear un personaje tan diabólico que traumatizó a una porción de la humanidad por las cosas que hizo en cierto libro llamado Dead Sky Black Sun. Así que prepara tus nervios de acero y tus letanías porque tenemos un mestizo que llevar a la gloria. La imaginación humana no conoce límites, la ciencia tampoco. Esa es la frase que describe por completo la filosofía de este genio maquiavélico conocido como Fabius Bael. ¿Acaso le falta razón? Otras mentes casi igual de prodigiosas como la suya se ven restringidas por cosas como la moral, los ideales y saben los dioses que otro impedimento patético que les cohibe de alcanzar su auténtico potencial. Fabius Bael en cambio escupe sobre estos burdos conceptos. Él es la moral y la perfección en su ideal. Bajo esta premisa nuestro apotecario ha engendrado a varias de las creaciones genéticas más asombrosas y temidas de la galaxia. Razas de seres vivientes creadas desde cero. Mutantes de capacidades imposibles. Aunque existe un tema que le causa un especial divertimiento a este genio del mal por encima de todos. Las creaciones del emperador. Hablando desde una perspectiva enteramente profesional Fabius admira la obra del emperador. Los marines espaciales, custodes, primarcas. Incluso un ser tan orgulloso como persona tiene que admitir que el señor de la humanidad hizo un exquisito aunque mejorable trabajo con estos seres. Por supuesto Fabius considera que lo hubiese hecho mejor pero eso no viene al caso. Lo que nos interesa es según sus palabras mejorar la creación del rey de las eras. La semilla genética. El pilar central de estos opus magnum de la bioingeniería. Son la arcilla con la que el apotecario rehace estas obras. Un par de arreglos por aquí y por allá y te sorprendería que maravillas pueden emerger de uno de estos experimentos. Sin embargo, ¿qué sucedería si mezclásemos dos semillas genéticas completamente distintas en una sola? Fabius Bile se hizo exactamente esa pregunta por lo que se puso manos a la obra para obtener una respuesta. Fusionando semillas genéticas de los candidatos perfectos Perturabo y Rogaldor. Todo aquel consciente de la eterna rivalidad entre ambos primarcas y sus legiones entenderá el peso de la atrocidad que Fabius Bile estaba cometiendo. Nuestro apotecario en cambio solo veía posibilidades infinitas. El intelecto frío y calculador de Perturabo y la determinación inquebrantable de Rogaldor. Todo eso adjunto en una simple semilla genética que tomaba lo mejor de ambos primarcas. Para realizar dicho proyecto Fabius Bile tomaría esas muestras de dos sujetos experimentales. El primero de todos y más importante era el honorable Soulaka. Un guerrero de hierro altamente estimado por su legión que terminó en el laboratorio de Fabius Bile. Por otra parte, se desconoce la identidad del segundo proveedor del material genético pero se cree que fue el capitán Félix Ilisander de los puños imperiales. Con estas jugosas materias primas entre sus manos el mayor genetista de la galaxia se sumergió en uno de sus mayores proyectos. Tras días de ardua labor y sacrificios innombrables nació una obra de arte en todas reglas. La semilla genética quimérica de los guerreros de hierro y puños imperiales única en su tipo. Tan grande era esa aberración que incluso el propio universo parecía empeñado en destruirla cuando una serie de sucesos desafortunados provocaron el incendio del laboratorio donde se encontraba esta semilla genética. Fabius Bile con la ayuda de Lucius lograrían lo imposible para poner a salvo sus creaciones. Cuando el espadachín de los hijos del emperador cargó el recipiente que contenía la obra maestra de Fabius descubrió que el incendio provocó un cambio curioso acortando el nombre del honorable Soulaka a uno totalmente distinto. Uno que sin saberlo bautizaría a uno de los mayores monstruos en la galaxia. Honsu. Se dice que el motor primario de la fuerza de los guerreros de hierro es el odio y lo cierto es que razón no les falta a esta afirmación. El odio les ha hecho ser lo que son. Les ha motivado a alcanzar su potencial máximo. Por lo tanto, mientras más ira sienta un guerrero de hierro mayor serán sus posibilidades y alcanzar su lugar en la eternidad. En el caso de Honsu su ira no venía solo contra el imperio de los senos sino contra sí mismos y el resto del mundo. De todos los destinos en la galaxia ese guerrero de hierro conocido como Honsu sufrió uno de los peores inimaginables. Recibir la semilla genética quimérica de Fabius Bile. Aquella noche donde una unión profana mezclaba la sangre de Berturau y Rogaldor. El eterno y odiado némesis de los hijos de Olimpia. Precisamente. Por eso cuesta imaginar por qué el mismo momento en que la decimoquinta legión se enteró de este suceso no borraron a Honsu por la terrible ofensa que suponía su sola existencia. Ya sea por algún misterioso código de honor o azares del destino a este bastardo se le permitiría mantener el don de la vida. Aún así esto no quitaba un hecho imborrable. Era una abominación con la sangre de Rogaldor entre sus venas que nunca sería aceptado del todo por sus supuestos hermanos. De ahí que ellos se le bautizarían por el apodo que le acompañaría el resto de su vida Honsu el mestizo. Los marines traidores son renegados en sí mismos. Seres condenados a una vida de eterna guerra y exilio entre las estrellas. Honsu era el rey de los renegados. Sus primeros recuerdos no fueron el abrazo caluroso de una madre ni una familia feliz recibiéndole en un sitio al cual llamar hogar sino por el dad en todas sus formas posibles. Burlas, maltrato, desprecio. Cuando el resto de guerreros de hierro no le humillaba públicamente descargaban este odio en forma de castigos físicos tormentos que dejaban horrendas cicatrices en el cuerpo del pobre Honsu. Incluso siendo un marín espacial de la legión un guerrero que con su esfuerzo y sacrificio se ganó el derecho de portar ese título aún así los suyos lo seguían tratando como menos que escoria. No, incluso la escoria tenía un lugar en este mundo. Él en cambio no. ¿Por qué? Se pregunta Honsu. Él no eligió este destino. Él no tomó la decisión de existir ni tampoco de poseer esta sangre maldita. La galaxia entera se empeñaba en recordarle que su propia vida era un error que jamás debió ocurrir. En ocasiones llegaba a la conclusión de que si todavía estaba vivo era porque su propia legión deseaba que sufriera el tormento que suponía ser un bastardo. Este es el amargo destino que se abría para Honsu. Fácilmente pudo dejarse vencer por la tristeza. Huir o forjar su propio destino pero el odio el odio es poderoso. Este moldeaba el espíritu de cada ser humano. Lo retuerce y lo otorga de una fuerza transformadora que estremece los cimientos del ser. Honsu abrazó ese odio y renacería como algo completamente nuevo. Con el tiempo aceptó lo que era y viendo que no podía cambiar su pasado se enfocó en la única dirección posible. El futuro. No quería paz. Tampoco comprensión. No. Él anhelaba la gloria. Que toda la galaxia temblase ante la sola mención de su nombre y que todos esos que antaño pronunciaron una sola palabra en su contra se arrastraran por el barro pidiendo misericordia. ¿Aliados? Honsu no los necesitaba pues si algo aprendió todos estos años es que el mejor aliado que un hombre puede tener es a sí mismo. Y en el caso del mestizo esto le bastaba para doblegar el mundo a sus pies. Si alguien conoce muy bien a los guerreros de hierro estos son los puños imperiales y estos los definen como soldados tremendamente eficientes dotados de una crueldad sobrehumana. Para ellos la guerra no es un arte o una ciencia sino un cálculo matemático que ejecutan con una logística y perfección incognosible. Honsu tomaba todas estas afirmaciones y le daba una nueva magnitud. El guerrero de hierro no era ni remotamente similar a cualquiera de sus hermanos de batalla. Tampoco a los grandes generales y capitales de la legión. El mestizo no heredó una sola virtud de su padre sino todas y cada una de ellas. Un solo proyectil cruzaba los aires anunciando el comienzo de la batalla y Honsu estaba ahí cargando contra los enemigos de la legión. Lanzando oraciones a los poderes ruinosos y al primarca bañando su espada sierra con la sangre de los perros leales del dios cadáver. Descargando una furia una ira alimentada por años de burlas e insultos que arrastraban todo a su paso. Honsu apenas y tenía un par de años de servicio a sus espaldas y ahí igualaba a los mejores guerreros de la decimoquinta en el arte de la guerra. Su talento innato para el combate el cuerpo a cuerpo su capacidad estratégica que servía como carta ganadora en todos los escenarios. Ese liderazgo abrumador para guiar a los suyos en la guerra eterna eran puntos que le diferenciaban de la muchedumbre y lo colocaban en el panteón de los héroes. Pero cualquiera puede ser un berserker enloquecido o un estratega medianamente decente en estos días. El caso es que Honsu además de poseer la ira arrolladora e intelecto calculador de Perturabo heredó un aspecto de su otro padre genético que ni el mejor guerrero de hierro podría soñar en igualara. Su determinación. La mayoría de hijos de Perturabo luchaban por un sinnúmero de cosas. Ya sea por el simple placer de destruir o persiguiendo sus propias glorias personales. Honsu por otra parte tenía una meta digámosle trascendental. Una visión tan monstruosa que lo enajenaba de toda forma de miedo o duda. Nada podía impedirle alcanzar sus aspiraciones. Ya sea que venga en forma de una calamidad un enemigo invencible o los simples azares del destino. Honsu fue derribado en una y mil ocasiones pero siempre se levantaba para demostrar de lo que era capaz. Para que todos los ojos de la legión se posaran encima suya y entendieran que no era un simple bastardo sino el mejor guerrero de hierro que hubiesen presenciado en sus miserables vidas. Aquel capaz de sacrificar todo por alzarse con la victoria. Esa determinación le hizo destacar rápidamente entre los suyos y archivar glorias que ni los guerreros veteranos de la legión lograron en sus años de servicio. Desde ganar batallas desesperadas o aniquilar personalmente a los grandes campeones del falso emperador. El mestizo era tan asquerosamente bueno en su trabajo que muchas veces la legión tuvo que tragarse su orgullo y aplaudir esos logros. Nunca dejaría de ser un bastardo claro pero al menos estaba logrando lo imposible. Provocar que los altos mandos de su banda de guerra fijaran su atención en este mestizo que estaba en boca de todos y darle el legítimo lugar que merecía. Ser nombrado líder de su propia compañía. A pesar de que aún no poseía el rango de capitán Honsu quien pasó toda su vida siendo despreciado por todos a su alrededor ahora tenía miles de hombres bajo su servicio que le juraban eterna lealtad. Eso sin contar la indignación que recorrió el rostro de sus mayores detractores al escuchar esta noticia. Honsu no podía quejarse. Esto sí que era una buena vida aunque claro sus ambiciones estaban lejos de conocer un final cercano. Lejos de conformarse con ser un capitán de alta importancia en la legión nuestro mestizo continuó cosechando una enorme cantidad de éxitos hasta posicionarse justo donde quería. El círculo interno de su banda de guerra el lugar donde se reunían los auténticos reyes de esta jungla de concreto. Hay algo que tienes que tener en cuenta para este punto. De todas las bandas de guerra que conforman a los guerreros de hierro la de Honsu era una especialmente importante por un motivo y es que tomando las riendas de éstas encontraba el guerrero de hierro más temido e influyente de todos el forjador de almas Barban Falk. Si la guerra con realdad y corrupción cobrasen forma en este mundo Barban Falk sería el primero de sus avatares. Este marín espacial es un auténtico monstruo ungido con todo el poder del caos. Tal es su nivel de corrupción que todos los que se encuentran en su presencia sienten náuseas y vómitos por la descomunal aura que despide este será. Su aura oscura como el ébano está hecha con las almas de miles de víctimas y sus simples pisadas de hand huellas ignias que se graban eternamente sobre los mundos. Barban Falk se ha ganado su puesto como señor supremo de su banda de guerra a base de miles de años de ésta en una crueldad inimaginable. No es de extrañar que muchos lo consideren la autoridad suprema de la legión solo por detrás del mismísimo Perturabo. Todo por supuesto con la ayuda de su círculo interno del que ahora forma parte Honsu. Compuesto además por los otros guerreros de hierro con mayor prestigio y habilidad en la galaxia. Cada uno líder de su respectiva compañía y tan distintos el uno del otro que parece encarnar un aspecto distinto de Perturabo. Si Barban Falk es el liderazgo Honsu la ambición. El siguiente marina espacial representa la ira del primarca. Su impulsividad y falta de razocinio en ocasiones. Kroeger es sin discusión alguna el hijo de Perturabo más demente y violento de toda la galaxia. Un tipo que se ganó el respeto de su primarca escalando una muralla de los puños imperiales en solitario cuando todos sus hombres perecieron y desde entonces ha sido conocido por su amor desenfrenado por la ultraviolencia. Olvida la capacidad estratégica o la fría lógica que caracteriza a la legión. A Kroeger solo le gusta cortar cosas con su hacha gigantesca y desde que Carl el traidor le habló sobre el culto a Korne muchos guerreros de hierro solo viven y mueren por la matanza. Un guerrero eficiente sí pero a su vez demasiado inestable aún para los estándares de su legión. De ahí que sea tan radicalmente distinto a sus compañeros. Kydomro Forrix conocido como el mejor logístico y estratega de la decimoquinta. Heredero del tremendo intelecto de Perturabo. Un tipo que puede organizar un asedio entero de un planeta y transportar millones de tropas en solo un par de horas sin un solo ápice de error. Tristemente tantos años de guerra lo han vuelto un poco amargado perdiendo en el proceso gran parte de su impulso para vivir. Este peculiar triunvirato conformado como Kroeger Forrix y Honsu fungen como los oficiales supremos de su banda de guerra y por ende campeones de Barban Falk. Sin embargo no te dejes engañar por su nuevo y honorable puesto Honsu seguirá siendo tratado como un bastardo especialmente por Barban Falk quien parecía profesarle un odio absoluto. De hecho el mestizo creía que el único motivo por el que ocupaba su círculo interior era para ser utilizado como una simple marioneta de sus fines. Kroeger y Forrix tampoco le tenían demasiado aprecio dejándole e insultándole cada vez que se daba la ocasión. Esto sin contar que cada uno de ellos competía para ganarse el favor del forjador de almas. Una meta que Honsu estaba desesperado por conseguir y casualmente el tiempo le presentaría la oportunidad perfecta. El mundo de Hydra Cordatus es de la perspectiva de cualquier extraño una roca desértica donde nada se atrevería a vivir voluntariamente. Las desproporcionadamente altas temperaturas que alzan sus dunas durante el día el frío estremecedor que recorre la superficie al caer en la noche son dos motivos suficientes para que uno se lo piense dos veces antes de vivir en este lugar. Precisamente por eso muchos se preguntan exactamente por qué el imperio levantó una de las fortalezas más colosales jamás creadas en este mundo desolado. La ciudadela de Hydra Cordatus es el culmen de los bastiones imperiales rodeado por un escudo de energía casi impenetrable y muros que solo un ejército de gigantes podría derribar. Sin contar los millones de soldados provenientes de la guardia imperial que lo defienden. Entonces ¿por qué el imperio tendría tanto interés en este mundo? ¿Para qué destinar todos estos recursos en proteger un lugar desolado? Abaddon el saqueador casualmente tiene la respuesta. Resulta que debajo de esta ciudadela se esconde uno de los mayores depósitos de semilla genética del imperio de la humanidad. Lo suficiente para crear capítulos enteros de marines espaciales. Cada muestra libre de toda forma de corrupción o mutación. A ojos del saqueador esta era una carta ganadora para las guerras venideras. No debía. Tenía que obtener ese depósito de semilla genética a toda costa. Aunque siendo sinceros la legión negra y sus aliados nunca estarían a la altura de un escenario como este por lo que Abaddon convocó a los únicos guerreros capaces de derribar de una estructura considerada invencible. Los guerreros de hierro. Abaddon realizaría un pacto con Barban Falk que le beneficiaría enormemente a ambos. Este último debía de invadir Hydra Cortatus aplastar la ciudadera y reclamar la semilla genética para el saqueador. En cambio Barban Falk finalmente ascendería a la demonicidad. Todo a cambio de simplemente reclamar este premio en nombre de Abaddon. El forjador de almas no dudó un solo segundo para movilizar a sus cientos de miles de soldados y toda la inmensidad de sus flotas en dirección a Hydra Cortatus y sobre todo una batalla digna de los hijos de Olimpia. La vida en Hydra Cortatus era monótona en el mejor de los casos. El guardia imperial Huck infame por sus problemas con la bebida y un sinnúmero de faltas de código del Aster Militarum comprendió esto cuando se llevó la gran decepción de su vida. Este se enlistó en la guardia imperial para experimentar una auténtica batalla bañarse en la gloria y que un par de damiselas bien parecidas le arrojasen besos en cada desfile. En cambio lo que recibió cuando fue enviado a Hydra Cortatus como miembro del regimiento de los dragones Jauranos en un par de entrenamientos sin gracia y guardias eternas sin nada interesante que hacer salvo resistir el frío que helaba las murallas al caer la noche y dar mantenimiento a su arma. Este era precisamente uno de sus guardias. Huck maldecía una y mil veces el día en que decidió unirse a la guardia imperial. En este mundo aburrido de estas guardias sin propósito alguno. El soldado casi rezaba porque ocurriera algo interesante en aquella roca maldita olvidada por la mano del emperador. Aparentemente el señor de la humanidad escuchó sus súplicas pues una serie de acontecimientos extraños ocurrieron aquella noche. La fortaleza de Tol Cristo cercana a la gran ciudadela servía como un gigantesco depósito de armamento y sobre todo un espaciado puerto que alojaba los principales vehículos terrestres y aéreos de la ciudadela. Resultaba imposible creer que alguien se atreviese a atacar una fortificación como esta. Aún así no estaba de más echar un ojo. Sus compañeros fueron a investigar más allá de las murallas cuando los sensores detectaron indicios de actividad en las áreas aledañas. De seguro sería un error de los sensores o algo del estilo se decía. Después de todo nada interesante ocurría en Hydra Cordodus aunque en aquellos momentos dicha afirmación estaba poniéndose en duda. Los compañeros de Huck llevaban demasiado tiempo fuera tanto que el guardia imperial comenzó a preocuparse genuinamente y procedió a informar a sus superiores sobre este hecho. Este rompió su estupor y salió a las cercanías de la muralla solo para encontrarse una sorpresa. La visión que este recibió atravesando las compuertas que daban al bastión le paralizó de pies a cabeza. Un guerrero gigantesco recubierto por una armadura gris empapada en sangre. Una treintena de monstruos similares se encontraban a sus espaldas. No le llevó demasiado tiempo a Huck descubrir lo que estaba sucediendo y huir de su favorito. ¿Cómo era posible que estos marines del caos se infiltrasen en Hydra Cordatus? ¿De qué forma erudieron la vigilancia de los puestos de avanzada? La única opción posible era incluso peor. Los marines masacraron a todos estos puestos antes de que dieran la alerta y ahora la fortaleza de Tolucristo sería la siguiente. Huck lograría sobrevivir de aquel encuentro huyendo a las montañas pero en cuanto a su gente ya era demasiado tarde. Honsu se había infiltrado en Hydra Cordatus desde hace meses eliminando uno por uno los puestos de avanzada mientras ejecutaba la primera fase de un retorcido plan de guerra. Su misión todo este tiempo fue colocar balistas de localización marcando puntos donde la flota de guerreros de hierro atacarían el planeta. Sabiendo lo que estaba a punto de suceder el mestizo lanzó una sardónica sonrisa presionó un botón e instantes después el destino de un mundo entero se selló para siempre. Leviatanes emergiendo del vacío gigantes arrastrándose de la noche eterna. Esta era la descripción exenta de cómo la flota de guerreros de hierro apareció en la órbita de Hydra Cordatus tras recibir la señal de Honsu llenando los cielos con la sombra de miles de naves algunas con el tamaño de pequeños satélites naturales. Las sirenas de alarma sonaron en toda la fortaleza del planeta. Regimientos enteros se movilizaron en respuesta pero ninguno pudo hacer absolutamente nada al respecto de lo que se avecinaba. El infierno cayó sobre el planeta en forma de cientos de miles de proyectiles en dirección a la fortaleza de Tol Cristo bombas que detonaban con una fuerza tal que arrancaban pedazos enteros de sus murallas misiles que dejaban cráteres con decenas de metros de profundidad. Las reservas de municiones y combustibles estallaron al instante cuando el fuego de las explosiones entró en contacto con estos sumando nuevas proporciones a la destrucción que arrastraba la fortaleza. Para horror de los escasos supervivientes que sobrevivieron el bombardeo inicial el cielo se llenó de nuevas sombras cápsulas de desembarco en el mismo instante en que las cápsulas de desembarco chocaron contra la superficie. Las amaterradoras instaladas en esta lanzaron un torrente de proyectiles que aniquilaron a los pobres soldados que se encontraban en las cercanías. Los guerreros en su interior emergieron para darle la bienvenida a este mundo condenado. Las espadas sierras y volters convirtieron el campo de batalla en un matadero donde las bajas imperiales escalaban a nuevas cifras cada segundo. Krueger se daba un festín sangriento junto a su compañía de berserkers. Forrix dirigía a sus soldados hacia las puertas de la fortaleza para echarlas y luego estaba Honsu. La muerte es el oficio de todos los marines espaciales pero el del mestizo era sin lugar a dudas la barbarie. La espada sierra en sus manos se movía de un lado para otro de forma frenética. Las extremidades, cráneos, órganos volaban a su alrededor con cada corte de su arma. El mestizo estaba en primera línea resistiendo todo el embate de los supervivientes imperiales sintiendo los proyectiles rebotar en su armadura. En cuestión de minutos los guerreros de hierro destruyeron toda una fortaleza y consigo el espaciopuerto principal del planeta. Una pequeña prueba de lo que estaba por venir. El asedio de Hydra Cordatus en todo su conjunto es la perfecta definición de lo tremendamente peligrosos que son los guerreros de hierro. Para no extendernos demasiado digamos que a pesar de que llegó un contingente de puños imperiales para apoyar a la guardia imperial y que todas las fuerzas del planeta ofrecieron una resistencia asombrosa los guerreros de hierro eran superiores en todos los sentidos. En especial porque Barban Falk fue el creador original de la ciudadela en tiempos de la herejía y conocía todas sus debilidades. De ahí donde el imperio conseguía una victoria los traidores conseguían 10 que aseguraban el inevitable final. Lo verdaderamente importante de este asedio fue su brutalidad y el monstruoso despliegue de tropas fue precisamente sus protagonistas. El resto de generales como Krueger tuvieron un desempeño regular esperado para un berserker de Kornel. Incluso Forrix estaba cumpliendo los estándares esperados. Aún así existía algo que le perturbaba profundamente y eso era Honsu. ¿Quieres conocer un pequeño secreto respecto al mestizo? Resulta que Barban Falk realmente no despreciaba al bastardo sino todo lo contrario. Durante años el joven guerrero de hierro hizo todo lo posible para ganarse el respeto de su gente. Se convirtió en un guerrero imbatible, un estratega insuperable y un liderando que aún pese a sus orígenes logró que toda una compañía entera le jurase lealtad eterna. Krueger, Furrix y el resto de guerreros de hierro eran solo reliquias del pasado. Herramientas obsoletas que no aportarían nada a la decimoquinta. Le faltaba ambición. Esa determinación que Honsu tenía grabada en su alma. Precisamente por eso Barban Falk se encargó de ridiculizarlo todo este tiempo porque sabía muy bien que alimentando ese odio fortalecería a Honsu. ¿Acaso el mismísimo Perturabo no se convirtió en la leyenda que es actualmente gracias al odio? Gracias a sentirse despreciado por el resto del mundo? Barban Falk admiraba al muchacho. Lo consideraba su pequeño gran proyecto para la legión y Forrix lo sabía muy bien. El propio Hidra Cortatus era entre otras cosas el bautismo de fuego para Honsu. El momento que le permitiría demostrar todo ese monstruoso potencial que poseía. La furia de Krueger quedaba en ridículo a su lado. Incluso el descomunal ingenio de Forrix parecía empequeñecer ante el suyo. Barban Falk le dejaba las peores tareas y éste las cumplía con un éxito rotundo. Yo sea construir las trincheras, emprender misiones con un bajo índice de supervivencia y otros sin número de tareas tremendamente enginglas. Honsu simplemente no conocía el concepto de derrota. Y dovor Forrix comprendió repentinamente el potencial de este individuo, un guerrero de hierro con la determinación de Rogaldorn y las mayores virtudes de Perturau. A Honsu le estaba yendo tan bien en la chamba que incluso tras perder uno de sus brazos en un combate contra un general del Astra Militarum que tenía la percepción de la realidad completamente alterada y una espada de energía de Barban Falk le obsequiaría un brazo metálico proveniente de un antiguo campeón Córcery. Luego de esto les relegó a las mejores tareas de toda la campaña dejando eso de cavar trincheras a Croeger y Forrix como castigo al deplorable desempeño de estos. El forjador de almas estaba mostrando su favor al bastardo casi como un padre orgulloso de su propio hijo pero esperan ¿por qué no se pone mejor? Para el final del asedio de Hydra a Kordatus todos los planetas y augurios se alinearon para que el mestizo alcanzara la gloria. Resulta que Forrix moriría al ser obliterado por un titán de los leales y Croeger bueno su armadura demoníaca con conciencia propia encontró un nuevo huésped en una esclava humana y terminó por masacrar a su antiguo portador para luego desaparecer en el campo de batalla tras darse un festín en el asalto final a la ciudadela. En otras palabras Honsu era el único superviviente del círculo interior de Barban Falk y esta no era la única noticia que recibiría una vez el forjador de almas ascendió a la demonicidad tras capturar el depósito de la semilla genética y destruir la ciudadela le darían un pequeño obsequio a su querido Honsu nombrarlo el próximo forjador de armas justo como escuchas antes de marcharse a los reinos del caos en su nueva fortaleza infernal Barban Falk otorgó al mestizo lo que siempre anheló toda su vida ser el próximo gran señor de los guerreros de hierro todo ese odio todo ese sufrimiento que vivió finalmente lo convertieron en el monstruo que sobrevivió a Hydra Kordakus la decimoquinta necesitaba a alguien con el potencial la fuerza suficiente para liderarla en los milenios venideros un hombre que no se detuviera por nada para conseguir sus objetivos cuyo corazón ardiese en los fuegos de la ambición y desease tomar en sus manos el corazón de sangre de terra para luego aplastarlo frente a los ojos llorosos de toda la humanidad ese alguien no podía ser otro que el mestizo dichas estas palabras el príncipe demoníaco se esfumó del plano material mientras Honsu sonreía contemplando la perspectiva de su nuevo porvenir el mestizo el renegado la escoria finalmente se había convertido en rey un rey de hierro Honsu era un monstruo antes de convertirse en el forjador de armas sus hermanos de batalla se preguntaban cuál sería el próximo movimiento del nuevo señor de los guerreros de hierro acaso lanzaría una nueva cruzada contra el imperio o reclamaría nuevos mundos en nombre de la región no podían estar más equivocados Honsu no era un simple señor de la guerra o un bárbaro sediento de poder como heredero de la ambición de Perturabo este tenía grandes planes para su legión que superaban a cualquiera que tuviesen sus antecesores empezando por reforjarla desde cero nuestro protagonista cumplió la parte del trato que Barban Falk estableció con Abaddon y le entregó a este el depósito de semilla genética o mejor dicho parte de este Honsu sentía que sus refuerzos en Hydra Cordatus merecían algo realmente valioso fuera de un agradecimiento y qué mejor recompensa que reclamar para sí mismo parte de ese pastel que era el depósito de semilla genética el mestizo tomó una porción del botín de Abaddon frente a sus narices como si nada importándole poco lo que este tuviera para decir o hacer él personalmente se encargó de aplastar el contingente de la legión negra que llevó para pedirle explicaciones por lo sucedido y si por casualidad estos regresasen para ajustar cuentas Honsu les daría una cálida bienvenida como dicta la tradición de los guerreros de hierro dejándoles claro que el mestizo hace lo que quiere cuando quiere y como quiere incluso reírse en la cara del señor de la guerra el primer paso del rey de hierro sería regresar a Medrengar el mundo principal de la legión un infierno de ríos de metal fundido ciudadelas de ébano y fábricas demoníacas donde se alza la terrible fortaleza de Kargan Gold el bastión de la decimoquinta que ahora se convertirá en el hogar de Honsu uno donde gobernaría su legión desde el trono que antaño ocuparon sus predecesores su segundo paso fue anunciar su llegada a cada uno de los guerreros de hierro dentro de la fuerza del planeta asegurándose que supieran que Perturabo tenía un nuevo campeón y absolutamente todos tendrían que hincar la rodilla o abstenerse a las consecuencias luego se dedicaría a rodearse de un círculo de oficiales competentes no como esos mediocres de Forrix y Kreuger sino guerreros que realmente le fueran de alguna utilidad eligiendo como su guardaespaldas personal a Onix un guerrero de hierro poseído por un demonio que despierta el temor incluso entre los peores psicópatas de la legión un soldado tan peligroso como este merecía ser la sombra del rey de hierro el hombre que se aseguraría de protegerle en todo momento por otra parte estaba Oblak Sakayo antiguo discípulo de Forrix al cual Honsu elegió como una suerte de insulto a la memoria del viejo Kidogoro además este peculiar personaje era cuanto menos competente en los asuntos de logística y administración algo que necesitaría el mestizo en los días venideros teniendo los mejores hombres posibles en las filas de su nueva corte Honsu puso en marcha el plan definitivo entre todas sus próximas maquinaciones uno que seguramente ustedes voces de la diformidad estaban esperando y si no prepárate porque será un viaje agradable hablamos de la demunculava crear crear nuevos marines en las filas de los traidores no era una tarea sencilla al contrario que los capítulos leales los enemigos del imperio carecen de recursos y sobre todo medios para crear su propia semilla genética teniendo que recurrir a métodos desesperados para reponer sus filas ya sea tomando reclutas a la fuerza en sus tantos saqueos robar la semilla genética de otros capítulos y un sinnúmero de métodos carroñeros en el que de una manera u otra la supervivencia de los traidores pende de un hilo Honsu encontraría la solución perfecta para esta cuestión cuando su retorcida mente idearía un método para tener una producción fija y segura de nuevos reclutas la infame daemunculava ya explicamos exactamente que es este procedimiento inventado por Honsu en el relato de los guerreros de hierro por lo que para no repetir no solo diremos que todo eso que escuchaste o conoces sobre la daemunculava fue idea del mestizo creando en el proceso una nueva generación de guerreros de hierro criados usando niños que serían gestados en incubadoras vivientes donde aquellos que resultaban ser demasiado deficientes o monstruos eran desechados en las montañas para convertirse en los infames sin piel bestias antropófagas que acechan en las sombras de Medrengar en búsqueda de nuevas presas el único problema de la daemunculava era que esos reclutas gestados en aquellas incubadoras hechas de mujeres humanas nacen sin piel Honsu resolvería ese problema creando granjas de humanos por todo Cargangol cuyo tejido sería utilizado para suplir estos pequeños defectos en los nuevos guerreros de hierro es así como nació la terrible daemunculava un abominable método que acabaría de una vez y para siempre con el problema de reclutas en la región como se recita en el pastel Honsu contaba con el corazón de sangre uno de los más poderosos demonios de corne quien estaba encerrado en el interior de la fortaleza para crear una barrera contra ataques psíquicos casi inexpugnable el mestizo marchaba un viento en popa tanto que atrajeron la mirada de las personas equivocadas existían dos señores de la guerra dentro de la legión que anhelaban parte del poder que ahora poseía Honsu es decir la semilla genética que reclamó en Hydra Cordatus uno era Lord Toramino astuto y maquinador como pocos guerreros de hierro el otro se trataba de Verosus un Dregnaut que servía como principal lugarteniente de Toramino resulta que Barban Falk les prometió a estos que les entregaría parte de la semilla genética cuando terminaría la campaña de Hydra Cordatus así que ambos se presentaron ante el mismísimo Honsu para asegurarse de que se cumpliera parte del trato y bueno no obtuvieron la respuesta que esperaban el mestizo tenía muchas virtudes pero la paciencia definitivamente no se contaba entre ellas solo tenías que ver la cara que puso cuando estos señoritos de la guerra llegaron para exigir parte de un trofeo que no se ganaron uno que le costó sangre y sudor a Honsu a todos sus hermanos de batalla quienes eran ellos para reclamar algo para exigirle algo a su persona Verosus hasta tuvo el atrevimiento de llamarle bastardo incluso ahora que portaba el título de forjador de almas se negaba a reconocerlo como tal siendo tratado como un renegado Toramino y Verosus no eran unos cualquiera ambos poseían ejércitos enteros que superaban al del propio Honsu cientos de miles de guerreros y recursos que amedrentarían a cualquiera al mestizo no podía importarle menos estas banalidades y en cambio decidió dejarles muy claro a sus compañeros en cómo planeaban honrar el trato de Barban Falk ordenando a sus subordinados que le trajeran un cofre en el que supuestamente se encontraba parte de la semilla genética de Hydra Cordatus Toramino abrió rápidamente el baúl esperando que Honsu honrara su parte del trato solo para encontrarse que su contenido estaba completamente vacío instantes después Honsu tomó su nueva arma una gigantesca hacha demoníaca y partió en dos el cofre frente a los ojos estupefactos de Toramino escupo sobre vuestros juramentos escupo sobre ti y en ese monstruo idiota tuyo no no es una broma enterte bien Toramino no me sacaréis nada ninguno de vosotros lo hará lo que le arrebaté a los imperiales en Hydra Cordatus lo hice con mi esfuerzo y con mi sangre y ni tú ni nadie me lo va a quitar las palabras de Honsu no eran simples insultos era una declaración de guerra escupir sobre el tratado de Barban Falke e insultar a Toramino y Berrosus era sentar las bases para un conflicto a gran escala los señores de la guerra se retiraron dejándole claro al mestizo que sus ejércitos marcharían sobre Cargan Gold hasta que solo quedaran sus cenizas pero si era guerra lo que querían estos insensatos entonces guerra es lo que le daría a Honsu los torpedos y proyectiles impactaron sobre las murallas de Cargan Gold la batalla entre las fuerzas de Berrosus y Honsu comenzarían días después de su caluroso encuentro Toramino todavía no se mostraba abiertamente en el conflicto en cambio dejaba que el Dregnaud liderara sus propios ejércitos contra Honsu el resultado era justo el esperado la fortaleza resistía el embate con dificultad los miles de siervos al mando de Honsu rebelían al invasor pero seguían estando en una desventaja numérica abrumadora el mestizo ya podía entender por qué sus enemigos eran tan temidos en toda la legión pero muy pronto le demostraría contra quién se estaban metiendo a nuestro protagonista se le ocurriría una idea exquisita para humillar a Berrosus el rey de hierro junto a su guardaespalda Sonix y sus mejores guerreros de hierro se infiltraron en el frente enemigo caminando entre los esclavos de Berrosu como si nada ninguno de ellos era capaz de distinguir un guerrero de hierro de otro incluso algunos de los leales al Dregnaud no se percataban de estos hechos las fuerzas de Berrosus eran tan desproporcionadamente numerosas que el mestizo caminaba como si estuviera en su casa pasando totalmente desapercibido el mestizo y los suyos aprovecharon este hecho para ejecutar el plan maestro corriendo en dirección a un gigantesco cañón demoníaco y usándolo para disparar un proyectil masivo al pabellón donde se encontraba a Berrosus miles de guerreros de hierro fueron exterminados con un solo disparo y el propio Dregnaud casi no vive para contarlo el maldito mestizo se atrevió a usar sus propias armas contra él pisar su campamento y luego huir como si nada literalmente el hermano le metió invade y le sacó una pantalla de Game Over para cuando nuestro querido Honsu regresó a su fortaleza descubriría que estos conspiradores no eran ni de lejos el único de sus problemas todo gran villano tiene su némesis alguien que lo ponga en jaque que se interponga directamente en sus intereses Batman tiene al Joker Spider-Man a su duende verde Maduro a Elon Musk y en el caso de Honsu este obtendría su propio némesis le presentamos al ultramarine más ultramarine antes de que Demetri Antidus pensara siquiera en existir el hombre que se carrió las historias de marines espaciales durante décadas y le dio millones de dólares a Games Workshop el gran Uriel Ventris resulta que este señor junto a su mejor amigo el sargento Paisanus serían expulsados del capítulo tras básicamente romper el Códice Astarte siendo obligados a tomar un juramento de muerte que consistía en básicamente cumplir una misión imposible y solo si podrían recuperar su honor en este caso viajar a Medrengard y destruir la demonculava lo extraño en esta historia es que nuestro ultramarine recibiría un poco de ayuda sobrenatural por llamarlo de alguna manera un demonio conocido como Daemonium Opalu que es literalmente un ser disforme atrapado en un tren infernal transportaría a Uriel Ventris y su compa sobre Medrengard con una condición que ambos liberen al corazón de sangre exacto el mismo demonio que Honsu tiene atrapado en su fortaleza quien oh sorpresa resulta ser el archienemigo del tren demoníaco responsable de haberle encerrado dentro de ese maldito tren así que necesita que Uriel y Paisanos recharan una mano una vez sobre Medrengard nuestros ultramarines se unirían a un grupo de marines renegados liderados por un ex guardia del cuerpo llamado cardaric vanes todo con el fin de infiltrarse en Cargangol y destruir la demonculava las cosas se complicarían en el mismo instante en que los caminos de Uriel Ventris y Honsu se cruzarían el mestizo capturaría a nuestros ultramarines pensando que se trataba de agentes infiltrados de Toramino es aquí donde ocurriría lo que se conoce como enemistad a primera vista un odio puro y hermoso que ambos compartirían desde el primer momento irónicamente ambos eran idénticos en todos los aspectos Uriel era un renegado que buscaba la aprobación de los suyos y su lugar en el mundo lo mismo sucedía con Honsu de hecho si ambos hubiesen nacido en otro tiempo otro lugar y en otras circunstancias seguramente fueran hermanos de batalla que lucharían codo con codo en el fin del mundo tristemente las circunstancias eran totalmente distintas Uriel sería enviado junto con sus compañeros a las profundidades de Cargangol para sufrir las peores torturas inimaginables aunque no sin antes Honsu llevarse un souvenir Paisanus poseía un brazo hecho de necrodermis el mismo material del que están hechos los necrones prácticamente uno con las mismas propiedades que el del primar Café Rusmanus el mestizo creía que ese brazo refachero se vería demasiado feo en un ultramarine así que en cambio ordenó implantarlo en el estudio sustituyendo su brazo iónico por un implante alienígena con poderes que ni Honsu alcanzaba a comprender algo que necesitaría pues la tormenta de hierro que se ha fascinado le exigiría beso y más la guerra es como una partida de cartas juegas un mal farol y la partida termina con un rotundo fracaso Verosus a diferencia de Honsu no sabía jugar demasiado bien sus cartas y esto resultaría fatal para su partida el forjador de armas descubriría que Oblak Sakayo el hombre en quien tanto confió era un agente de Toramino un sucio traidor que todo este tiempo suministró información a sus enemigos eso explicaba por qué los invasores estaban ganando la guerra por qué superaban las estrategias de Honsu y siempre sabían dónde y cómo atacar para debilitarlo el mestizo como el gran jugador que era supo aprovechar esta carta a la perfección ordenando a los tecno sacerdotes del mecánicus oscuro que le despojasen de su piel a Oblak Sakayo y la colocaron en un engendro de la demunculava el plan era sencillo crear un agente exactamente idéntico a Oblak Sakayo que le suministrara información falsa a sus enemigos mientras el original aullaba de agonía en los fosos de Cargangol un plan cuya eficiencia estaba por demostrarse en los instantes venideros Honsu estaba en el borde de una de sus murallas acompañado de Onix y sus mejores guerreros el enemigo estaba avanzando con verosos a la cabeza cada instante nuevos reportes de daños críticos a la fortaleza llegaban a los goídos de Honsu muy pronto los invasores destruirían a Cargangol de forma inevitable sus oficiales le pedían órdenes les rogaban que reaccionara pero Honsu solo esperó el mestizo a pesar de nunca haber conocido a su primarca en persona sabía al pie de la letra sus enseñanzas cómo hacer la guerra su filosofía de vida y modo de actuar de Rosus y Toramino aunque eran grandes guerreros pecaban de ser demasiado ortodoxos seguían tan arrajatable a esas enseñanzas que resultaba enfermizo cómo ejecutar un asedio cómo pelear no existía lugar para la innovación y el ingenio aquí es donde Honsu se diferenciaba de ellos un verdadero hijo del señor de hierro innova se adapta a la situación crea desde cero sin aferrarse a ningún manual salvo su propia lógica y ahora les demostraría esta cruda lección secretamente un agente de Verosus estaba plantando bombas por una serie de túneles que conducían a las murallas de Cargangol mientras todo el grosor del ejército invasor cruzaba una gigantesca rampa en dirección a la misma faltaban solo unos minutos antes de que esta horda atravesara la fortaleza estas bombas dispuestas por toda la muralla arrasarían las últimas defensas que aún quedaban y sepultarían el destino del mestizo para siempre o eso es lo que creían es decir el mismísimo Oblan Sakayo le suministró a esta gente los puntos donde debía colocar las bombas el éxito estaba asegurado pero una vez detonaron los explosivos Verosu se llevaría a la peor sorpresa de su vida Honsu contempló con una enorme sonrisa la última faceta de su plan estallando literalmente en la cara de su oponente la rampa donde se encontraba casi todo el grosor del ejército de Verosu explotó en mil pedazos a la vez corrientes de metal líquido emergían de las montañas barrieron la mitad de las fuerzas del Drainout en solo unos minutos el caos cundió entre las tropas enemigas quienes entre gritos de cólera se preguntaban qué sucedía cómo ocurrió semejante catástrofe la respuesta era jugosamente retorcida el falso Oblan Sakayo bajo las órdenes de Honsu les indicó a los agentes de Verosu que pusieran explosivos en puntos alejados de las murallas justo donde se encontraban túneles que conducían ríos de metal líquido y lugares vulnerables de la propia rampa Honsu usó esta carta para obliterar el ejército enemigo en una jugada que haría sentir orgulloso al mismísimo Perturago si lo viera la superioridad numérica de los invasores se desapareció en unos instantes y ahora finalmente llegó el momento de darles clases a ese Dregnaut de quien era el verdadero rey de hierro con un grito de guerra Honsu lideró a su ejército contra las fuerzas de Verosus hierro se cruzó contra hierro los titanes de Medringar chocaron en una titanomaquia infernal dando como resultado una auténtica tormenta de hierro y sangre que estremeció los cimientos del planeta Honsu se bañó en el frenesí de aquel combate legendario su hacha demoníaca partía cráneos en dos arrancaba órganos de cientos de víctimas con tajos mortales abriéndose paso hasta estar cara a cara con su verdadero rival Lord Verosus era un auténtico titán el Dregnaut encajaba con la descripción de los gigantes en los viejos mitos de guerra un ser tan colosal que hacía ver a Honsu como un mero insecto a su lado mas el mestizo no retrocedió se mantuvo firme en su posición empuñando su hacha contemplando fijamente aquella monstruosidad con una mirada que solo decía una cosa ven a por mi los cientos de cañones incorporados al sarcófago del Dregnaut se levantaron y arrojaron toda su potencia de fuego hacia Honsu quien corría de un lado para otro esquivando la lluvia de metralla el gigantesco Dregnaut lanzó el martillo que tenía por brazo en su dirección casi dando en el blanco y borrando al mestizo de la existencia su potente era demasiado rápido a pesar de su tamaño lo suficiente como para abrumarle y ponerle en jaque cada momento del combate Honsu lanzaba cortes desesperados que tenían nulo efecto contra la armadura del Dregnaut no le lleva mucho tiempo percatarse de que ni él ni ningún guerrero sobre la superficie de Medrengar puede vencer a aquel monstruo en solitario en el mismo instante en que las fuerzas comenzaron a abandonar a Honsu Lord Verosus lo agarró de uno de sus múltiples brazos apuntando un gigantesco taladro en dirección a su rostro listo para terminar las fantasías de poder de aquel bastardo ¿de verdad aquel mestizo pensaba coronarse como señor de los guerreros de hierro y ser el sucesor de Perturabo? ese pensamiento le provocaba náuseas al Dregnaut aún así algo ocurrió cuando Honsu interpuso su nuevo brazo biónico en el recorrido del taladro a pesar de los monstruosos daños que sufría el implante frente a la herramienta demoníaca este se regeneraba una y otra vez evitando que el taladro avanzase la Necrodermis estaba realizando su trabajo de una manera asombrosa tanto que le dio el tiempo suficiente a Honsu para recibir un poco de ayuda Onix saltó sobre Verosus liberando a su señor del agarre el simbionte demoníaco lanzó golpes y entelladas a los sarcófagos del coloso haciéndole perder el control Honsu no desaprovechó esta oportunidad y tomó su hacha entre las manos y cargó en dirección a Verosus lanzando un ataque que despedazó uno de los pies del monstruo incapaz de sostenerse en pie Verosus cayó a sus espaldas y al igual que un depredador oliendo a su presa Honsu saltó sobre este alzando su gigantesca hacha llámame mestizo ahora bastardo le gritó Honsu subido encima de su oponente cortando una y otra vez la tapa del sarcófago en ataques que despedazaron todo lo que encontraron por delante ¿todavía te crees mejor que yo? no eres nada Verosus nada ¿me oyes? a lo mejor es que no puedes oír con todo ese hierro encima mientras el mestizo despedazaba a su oponente los miles de guerreros de hierro presente detuvieron el combate y se quedaron mirando estupefactos aquella escena una vez las protecciones del sarcófago fueron destruidas quedó al descubierto su contenido un cráneo conectado a cientos de sistemas vitales Honsu alargó su brazo y arrancó la cabeza de su oponente hasta mostrarle a los ejércitos presentes el gesto de triunfo Vuestro herrero forjado ha muerto pero vosotros no tenéis por qué morir Verusus ya no está y por derecho de conquista le ofrezco a cualquier guerrero que lo quiera un lugar en mi ejército rugió el mestizo frente a aquellos miles de guerreros tanto aliados como enemigos su plan no era arrebatarles de dignidad al oponente no eso sería un desperdicio este los reclamaría como un trofeo para luego hacer frente a esa rata de Toramino que todavía no participaba en la guerra Honsu le mostró a todos esos soldados como fueron manipulados por Toramino mientras ellos luchaban todos estos meses aquella rata esperaba su momento para atacar ¿Acaso eso era propio de un hijo de Perturão? Por supuesto que no Honsu les ofrecía un lugar en la eternidad un combate digno contra esa rata que haría sentir orgulloso al mismísimo señor de hierro cuando las miradas de todos los presentes se llenaron de fervor Honsu supo que los tenía en la palma de su mano fue en ese entonces que con toda la fuerza de su espíritu rugió a los cuatro vientos las palabras que resonarían en sus corazones para siempre ¡Hierro por dentro! Casi al instante los miles de guerreros presentes rugieron al unísono rugieron una simple frase ¡Hierro por fuera! Un verdadero líder no solo sabe seguir su propio destino sino crearlo Pese a todas las adversidades traiciones y Diabolus ex-máquina que usaron en su contra Honsu se adaptó y respondió Aún así es imposible que todo sea color de rosas porque en efecto no eres un villano en Warhammer 40.000 si no usan en tu contra el arma más poderosa que existe El efecto ultramarine Entiéndase como efecto ultramarine el hecho de que si un hijo de Gilliman aparece en la portada de alguna novela puedes despedirte del villano porque no va a llegar vivo al final del libro En el caso de Uriel Bendris ocurriría algo muy muy curioso para acabar con Honsu ¿Recuerdas a los sin piel? Esos pobres demonculatis desechos enviados a la montaña Pues resulta que estos no eran malos verás a pesar de sus cuerpos monstruosos y mutados siguen teniendo la mente de prácticamente niños Estos no buscaban dañar a nadie salvo a los guerreros de hierro por lo que les hicieron Incluso adoraban al emperador de la humanidad Uriel Bendris lograría realizar una alianza con estos para destruir la demonculava y sobre todo el corazón de sangre tras hacerles creer a estos que era un enviado del emperador Sería así como gracias a este ejército de marines renegados y abominaciones ocurriría el efecto ultramarine una vez se infiltraron en la fortaleza y liberaron el corazón de sangre desatando el principio del fin para los guerreros de hierro y por qué el principio del fin pues digamos que el corazón de sangre como ya oíste con anterioridad servía como una especie de cortafuegos contra ataques psíquicos por lo que al ser liberado Torami no tenía vía libre para atacar con todo su ejército de hechiceros a la fortaleza de Cargangor cosa que por supuesto sucedió lanzó una lluvia de energías arcanas que estremeció el bastión de Honsu pero si esto no fuera una noticia lo suficientemente mala para el mestizo ocurriría otra catástrofe incluso peor el corazón de sangre estaba libre de sus cadenas y el todopoderoso demonio de Korn estaba listo para desatar su ira contra la galaxia cuando recibiría una visita el demonio Opalum usaba el avatar del carnicero un guerrero de hierro que antaño fue su carcelero que se enfrentaría cara a cara con su némesis para terminar una vez y para siempre esta rivalidad una batalla tan colosal tan monstruosamente épica que se tradujo en una catástrofe que arrasó la fortaleza de Cargangor por completo eventualmente el corazón de sangre se alzaría con la victoria tristemente no se podría decir lo mismo de Honsu por culpa de Uriel Vendry su hogar y la mismísima demonculava fueron destruidos al instante este intentaría vengarse de Uriel pero el efecto ultramarine regresaría para salvarle la vida y sepultar a Honsu sobre una montaña de escombros realmente ese fue el final del mestizo años de sacrificio y esfuerzo se perderían para siempre por un simple guionazo bueno si algo aprenderás de nuestro protagonista es que si alguien encarna la frase de que si algo no te mata te hace más fuerte ese es Honsu el guerrero de hierro sobreviviría este encuentro con Uriel Vendry y la destrucción sembrada por la lucha del corazón de sangre tristemente la mayoría de los mejores campeones como Onix no podría decir lo mismo el mestizo perdió casi por completo su fortaleza sus recursos y ventajas Toramino no tardaría en aniquilarle una vez le encontrase entre las ruinas por desgracia para este el destino no se encontraba de su parte como pronto descubrirás erodeando en las ruinas de la fortaleza Honsu se encontraría con alguien que compartía un destino similar el corazón de sangre yacía moribundo tras su combate contra el demonio un ópalo a pesar de su victoria el cuerpo físico del demonio estaba destrozado casi por completo aún así esa sed de sangre que ardía en su espíritu todavía rebullía como un mar hirviente en lo profundo de su alma y Honsu supo aprovechar esto a la perfección de una patada el mestizo despertó al corazón de sangre para ponerle una propuesta que nunca podría rechazar los que destruyeron aquella fortaleza fueron unas viles ratas que se atrevieron a usar hechicería y por supuesto un campeón de corne como el corazón de sangre no permitiría que Torámino se saliera con la suya en el mismo instante que el príncipe demonio escuchó semejante ofensa contra las enseñanzas del padre de la guerra le pidió a Honsu que le indicara dónde estaba ese tal Torámino para darle una visita el mestizo sólo tuvo que señalar con su dedo la dirección exacta para que el corazón de sangre volara en dirección al ejército Torámino y lo obligase en cuestión de minutos junto a su señor coronando así a Honsu como señor absoluto de los guerreros de hierro de forma definitiva o sea técnicamente el mestizo logró derrotar al efecto ultramarine y regresar al juego como si nada aunque claro no se quedaría de brazos cruzados después de todo no podía permitir que esa rata de Uriel Ventry siguiese viviendo como si nada por supuesto que no Honsu se aseguraría de obtener su ansiada venganza contra el ultramarine y en especial contra todo su capítulo el mestizo puso en marcha un plan masivo para saldar esa deuda de sangre entre ellos rodearse de nuevos aliados a Darick Vanes el guardia del cuervo renegado que ayudó a Ventris en Medringar terminaría traicionándole para unirse a las filas de Honsu luego estaba Cadaras Gredder un guerrero de hierro tremendamente peligroso que antaño sirvió a verosos y encontraba un nuevo líder en la figura del mestizo el último de estos nuevos grandes aliados sería una criatura que serviría tanto como un nuevo guardaespaldas personal de Honsu como un insulto a los ultramarines se trataba del recién nacido un clon casi exalto del mismísimo Uriel Ventris el némesis de Honsu creía que estaba a salvo la larga pesadilla de Medringar terminó con el fin de la devunculada pero lo cierto es que cuando se trataba de Honsu la pesadilla nunca terminó sino que recién acaba de comenzar la venganza es un plato que se sirve frío suele decir ese dicho popular Honsu está algo en desacuerdo con esa afirmación pues si le preguntas es preferible que la misma se sirva caliente ardiendo en una furia que haga rebullir a los mismísimos infiernos y eso es justo lo que planeaba hacer primero que todo nuestro protagonista tendría que resolver la crisis de tropas que atormentaría sus fuerzas tras la guerra con sus rivales y la destruiría la destrucción de la edad de Munculava simplemente no podría cumplir su venganza con un par de soldaduchos necesitaba ejércitos enteros miles de tropas dispuestas a seguirle hasta el fin del mundo y por suerte Honsu conocía el método perfecto para resolver esta cuestión el festival de la cosecha de cráteres esta es una de las muchas actividades en las que un traidor puede participar en el ojo del terror Urum Blackheart líder de los corsarios rojos es indiscutiblemente uno de los mayores señores de la guerra del caos eso según sus palabras un hombre solitario que le brinda a sus compatriotas el entretenimiento que desean en estos tiempos que corren bajo esta idea organizó el festival de la cosecha de cráneos una competencia que reúne a cientos de diferentes bandas de guerra en toda la galaxia que participan en desafíos de todo tipo donde el ganador se quedará con parte de las filas que componen en las bandas de guerra la perdedora que mejor trofeo que reclamar un ejército propio de tus enemigos derrotados viendo en el festival una vía perfecta para obtener las fuerzas que necesitaba Honsu se enlistaría junto con sus mejores campeones aunque ten en cuenta un punto fundamental esto no es un torneo cualquiera sino aquel que reúne a los mejores marines traidores en toda la galaxia no novatos o principiantes que no tengan una sola victoria asegurada sino guerreros que se enfrentarán en batallas campales duelos singulares y desafíos de todo tipo para alzarse con la victoria a Honsu y sus campeones esto no les pudo importar menos en las primeras competencias el mestizo enviaría a Ardariq Vannes y el clon de Uriel Ventris con sus representantes este dúo resultaría ser una mezcla mortal apartando a cientos y miles de campeones efectivos con una facilidad abrumadora reclamando para su señor un total de 5.000 nuevos soldados como trofeos o sea literalmente estos tipos le dijeron a los otros participantes GG Easy como le subo a la dificultad a las bots este ya era un trofeo lo suficientemente jugoso para retirarse casi 5 bandas de guerra a su disposición el equivalente a 5 capítulos de marines espaciales leales Honsu sufriría del efecto partida ranked y fue a por más gloria todavía muy al estilo perturado dijo esto no se acaba hasta que se acaba enviando a sus campeones a nuevos desafíos y ganándolos absolutamente todos el mismo no quiso perderse de la diversión haciendo acto de presencia en los eventos principales Honsu terminaría enfrentándose a uno de los mayores campeones de todo el torneo el berserker de corne Pastok un rival que lo superaba por mucho en todos los aspectos o sea literalmente es un monstruo bendecido por el dios de la sangre mientras que el mestizo solo tiene un brazo metálico con la percepción de la realidad completamente alterada Honsu le pidió pvp o miedo y se ensarzarían en un duelo legendario el público rugía de emoción con cada golpe cada choque de armas que traía consigo la promesa de una sangrienta victoria Pastok era tremendamente peligroso pero Honsu era un superviviente nato que supo adaptarse al berserker al instante el público estalló en fervor cuando Honsu alzó la cabeza decapitada de su oponente tras infligirle una aplastante victoria aquella que finalmente lo coronaría como ganador absoluto del festival y para el final del mismo nuestro protagonista reunió a mucho ojo con esto 19.000 guerreros de diferentes bandas de guerra tomado a miles de vehículos flotas y recursos justo a las fuerzas que necesitaba para cumplir su ansiada venganza aunque esta todavía tardaría un poco por llegar o sea sería demasiado aburrido simplemente llegar y aniquilar a todos ¿no? Honsu quería divertirse el mestizo idearía muchas formas para hacer sufrir a Uriel Ventris y su capítulo pero una de ellas se llevaba la corona sin lugar a dudas dejando como objetivo al planeta agrícola de Tarsis Ultra notado de una población de 60 millones de habitantes ¿cuál era el objetivo de Honsu? pues lo que imaginas borrarlo del mapa aunque no por medios convencionales este no gastaría un solo hombre en destruir aquel mundo de hecho ni una simple gala se usaría en esta tarea lo único que tuvo que hacer Honsu fue ordenar a sus genetistas que crearan un virus conocido como la mancha Heraclitus este tenía la propiedad de acelerar exponencialmente el crecimiento de las formas de vida con las que entras en contacto luego Honsu capturaría una estación espacial suspendida en la órbita del planeta y colocaría el virus en todas las balizas de misiles con las que este contaba el plan consistía en simplemente disparar estos misiles contra Tarsis Ultra cosa que sonará tremendamente absurda de no ser por el hecho de que recientemente Uriel Ventris y sus compañeros repelieron una invasión tiránida en este mundo en otras palabras todavía quedaban esporas de las bionaves flotando en el aire por lo que una vez los torpedos encontraron a su objetivo pues bueno en cuestión de horas millones de tiránidos nacieron gracias al virus arrasando todo el mundo agrícola con el pasar de los días sin darle una sola oportunidad al imperio de responder Honsu logró destruir un mundo de vital importancia para el imperio sin desperdiciar una sola vida una perfecta forma de reírse en la cara de su némesis y mostrarle de todo lo que era capaz el mestizo no puede negar que se divirtió bastante con esta atrocidad pero por muy retorcida que esta fuera no se comparaba a la sorpresa final que tenía reservada para su querido archienemigo tras años de planificación y reunir una de las fuerzas heréticas más grandes de la galaxia Honsu finalmente tenía el camino abierto para ejecutar su plan destruir el reino de Ultramar solo existía una forma de hacerle pagar a Uliar Ventris por todas sus faltas y eso era destruir todo cuanto amaba deshacer su hogar frente a sus ojos y toda esperanza consigo y ahora a ver vamos a sentarnos un momento para analizar la magnitud de este suceso Ultramar es posiblemente el territorio humano más extenso y poderoso de la galaxia billones de almas recursos y colonias que componen prácticamente la espina vertebral del imperio estando solo por detrás de la mismísima terra en importancia incluso Abaddon el saqueador se la pensó bastante para invadir este reino luego de los sucesos que tuvieron lugar en la caída de Cadia Honsu por el contrario creía fervientemente que todas las aspiraciones pueden cumplirse con dos puntos fundamentales tener mucha fuerza de voluntad y un ejército monstruoso daba la casualidad que el mestizo cumplía con cada uno de estos puntos al pie de la letra una de las hordas heréticas más colosales que hubiese presenciado de la galaxia marchó hacia Ultramara para asegurar el éxito de aquella campaña Honsu se encargó de desatar un arma que haría temblar los cimientos de Ultramara esta era el príncipe de Monía con un car el renacido que sería liberado de su encierro por Honsu para apoyarlo en la invasión de Ultramar uno por uno los augurios de esta fatalidad se reunieron en cuestión de horas Ultramar contempló el apocalipsis la horda de Honsu arrasó todos los mundos que encontraron en su camino abrumados por completo las fuerzas de los ultramarines ante la monstruosa amenaza que suponían incluso Marneus Calgar y los mayores oficiales del capítulo se vieron obligados a tomar las riendas de esta catástrofe con la esperanza de sobrevivir un car el renacido no tenía un ápice de misericordia junto a sus ejércitos demoníacos cada reducto de resistencia imperial se esfumaba casi al instante empezando por el mundo de Tarentus cuyos habitantes fueron borrados del mapa en un auténtico armagedón Honsu no se contentó por alimentar la maquinaria de guerra con millones de cuerpos y caudales de sangre su crueldad sin límites le llevó a profanar las tumbas de los mayores héroes de los ultramarines mancillar sus lugares sagrados y en especial arrasar el mundo natal de Uriel Ventris la victoria final estaría cerca para los guerreros de hierro ultramar caería en solo un par de horas lo cierto es que Honsu sabía demasiado bien que esos ultramarines no se rendirían fácilmente y en especial Uriel Ventris el imperio presentaría todo el apoyo posible a la resistencia enviando a fuerzas de la guardia del cuerpo y la inquisición los hijos de Gilliman ya no estaban solos en esta contienda y aunque no se alzaban con la victoria sin duda abordarían este mundo dando la mejor perea posible siéndote completamente sincero todo hasta aquí apuntaría para una victoria gloriosa para Honsu pero creo que todos sabemos que sucedió a continuación exacto el efecto ultramarines la invasión de ultramar se volvió un festival de deus ex máquinas para el imperio la legión de los condenados haciendo sus cosas un ultramarine fantasma papeándose a los guerreros de hierro y hasta mcar el renacido casi se pone en contra de Honsu la invasión entera terminaría fracasando de la noche a la mañana o por lo menos eso pensaba el resto del mundo justo aquí se viene el gran plot twist de esta historia que demostrará lo terriblemente retorcido que es el mestizo todo este tiempo todos estos años de maquinación no tenían como objetivo destruir ultramar sino algo tan sencillo como infligirles el máximo daño posible no para un festín estratégico ni un plan futuro sino sembrar un sufrimiento que duría el ventre si el resto del imperio nunca podrían olvidar Honsu perdió a casi todos su ejército y recursos pero al final consiguió su objetivo todavía a la perfección que era imposible que pudiesen destruir ultramar aún con un ejército mayor del que poseía ni siquiera Abaddon el saqueador sería capaz de lograr semejante hazaña es casi como si fuese consciente del poder del guión de los ultramarines casi diciéndonos que si bien nunca ganarían por ser villanos de aquella historia se asegurarían de que nunca olvidase en ese momento Honsu sacrificó a miles de armas para esa simple contienda pero en el proceso destruyó mundos enteros provocando que incontables almas fueran atormentadas por la locura gracias a los horrores que presenciaron aquellos días incluso Uriel Vendry sufrió durante la invasión vio como su amigo Ardarik Vans era asesinado ante sus ojos por Honsu tras ganarse su redención contempló a todo ultramar Arder y aunque salvó a millones de vidas las otras tantas que se perdieron jamás podrían ser recuperadas la muerte es común en esta galaxia es una fiel compañera de todos sus habitantes pero no a esta magnitud no en estas proporciones al final del día Honsu fue el ganador de esta historia obtuvo su ansiada venganza y grabó una cicatriz que acompañaría a su némesis para siempre incluso lograría escapar sano y salvo tras el final de la invasión puede que perdiese a sus mejores guerreros pero eso no importaba como le dijo Huron Blackheart en una ocasión los fuertes son verdaderamente fuertes en solitario ya encontrarías nuevos aliados a los cuales utilizar para tu beneficio y desechar cuando no le fuesen útiles por ahora le bastaba contenerse a sí mismo el mejor aliado que Honsu podría pedir esto es lo que diferencia a Honsu del resto de traidores en la galaxia el saber que no es un ser invencible conoce a la perfección su condición como villano en esta galaxia y de una forma retorcidamente calculadora explota este hecho a su favor los héroes siempre ganan al final del día pero se encargaba de hacer que esa victoria sea tan amarga que por momentos sean incapaces de verla como tal aunque esta es una perspectiva demasiado pesimista si le preguntas a Honsu como mismo hay lugar para la derrota también lo hay para la victoria ya llegarían nuevos éxitos en la vida del mestizo de hecho ahora con su venganza cumplida podría dedicarse a uno de sus grandes sueños el renacer de los guerreros de hierro Medrengar para los simples mortales era lo más cercano al infierno sobre la galaxia pero a ojos de Honsu era su dulce hogar acompañado de Ted de Sadra uno de los tantos nuevos sirvientes el mestizo contemplaba la reconstrucción de Karkangol mientras le hablaba a Tassadra sobre sus futuros planes ya se había entretenido lo suficiente vengándose de los ultramarines ahora se dedicaría por completo a reconstruir la legión y traerla nuevamente a la gloria que se merecía Honsu otorgaría un nuevo esplendor a la decimoquinta los guiaría hasta serlos nuevamente los titanes de ébano que aterrorizaron la galaxia entera bajo el eco de sus pisadas pero antes necesitaba pedir consejo de una persona el único hombre capaz de superarle en esta galaxia el mestizo detestaba que lo hicieran esperar llevaba ya un buen rato alzado sobre una de las murallas de Karkangol pero en este caso podía hacer una excepción repentinamente los cielos del planeta se iluminaron con un pálido resplandor mientras un meteorito cruzaba su órbita en dirección a Honsu el astro gigantesco aterrorizó justo enfrente del mestizo en un impacto que hizo estremecer todo Metheringar cuando el humo y la ceniza finalmente se disiparon de la zona de impacto revelaron la forma de un auténtico titán hola Honsu su cuerpo gigantesco estaba recubierto por una armadura plateada que parecía forjada en los mismísimos infiernos dos ojos infundidos con un fuego blanco cubrían el rostro de un dios colérico la viva imagen de la crueldad y la fuerza en la galaxia Perturabo primarca demonio de los guerreros de hierro se alzó en todo su esplendor ahí estaba él el hombre que derrumbó los muros de terra quien casi trae consigo el exterminio de toda la humanidad Honsu en un acto tan demencial como temerario no se arrodilla al contrario que su asistente de Sadra tenía que demostrarle a Perturabo que no estaba tratando con un pusilánime o un señor de la guerra cualquiera sino con el mejor de todos sus hijos el primarca quedó sorprendido ante tal desafío una visión tan jocosa que le sacó una enorme sonrisa hacía muchos milenios no se encontraba alguien lo suficientemente tonto o valiente para realizar este acto esto fue más que suficiente para captar la atención de Perturabo sabía que Honsu buscaba consejo en su persona consejo para los tiempos que se avecinaban y las batallas venideras este aceptaría pero con una condición ambos deberían competir en diferentes partidas de regicidio si a Perturabo le gustaba la forma en la que Honsu se desempeñaba en el tablero le permitiría conservar su vida al final del encuentro todo mientras tuvieran una charla entre padre e hijo dando lugar a uno de los encuentros más extraños y fascinantes de la galaxia la charla del titán y el rey de hierro la conversación que siguió mientras jugaban era más que nada la de un padre aconsejando a su hijo sobre el futuro dándole recomendaciones sobre qué hacer y cómo actuar usando la vida de ambos como material de estudio aprendiendo de los errores de estas y debatiendo sobre cómo superarlos cómo mejorar y avanzar hacia el futuro a Perturabo le resultaba especialmente fascinante las hazañas de su hijo el festival de los cráneos y en especial el asedio de Ultramar una con la que se sentía especialmente interesado no has sido excepcionalmente suertudo y si un buen comandante lo es en ocasiones necesita algo de suerte pero en el momento que dependes de ella es el momento que te abandonará has poseído más suerte que cualquier otro hombre y esta te falló durante la campaña en Ultramar nunca íbamos a ganar la guerra en Ultramar se trataba simplemente de lastimarlos y exactamente eso hiciste hijo mío pero podrías haberlos doblegado aún más podrías haberlos aplastado porque tú más que nadie entendías el estilo de guerra de los hijos de Kiliman su predecible y dogmática aproximación del combate fue casi su perdición y tú continuaste esa guerra con ese objetivo final podrías haber ganado pero en cambio dirigiste todas tus ambiciones en la campaña para servir a tu venganza personal contra ese Uriel huentris no estoy tan familiarizado con la historia de los guerreros de hierro como tú o otros comandantes padre pero estoy seguro de haber escuchado historias de tus campañas siendo movidas por tus agendas personales ¿no es así? sí he de admitir que mis emociones han dictado mi modo de actuar en ocasiones pero en otras cuando esto no ha sucedido también he experimentado el fracaso ¿y a qué se debe esto? siempre que el enemigo pueda conocer tu mente estás condenado al fracaso usaste ese hecho para lastimar a los ultramarines pero ellos también lo usaron para arrastrarte a errores que te costaron la victoria final Perturabo tomó la delantera en los juegos ganando 4 en total pero Honsu era todo un prodigio en ocasiones puso en jaque sus estrategias logró resistir el tiempo suficiente todo a la vez que conversaban y debatían sobre el pasado presente y futuro el hijo de hierro ha conocido a miles de sus hijos pero este era especial veía todas sus virtudes en él y sus mismos defectos defectos que al igual que el verdadero hierro podrían pulirse con el tiempo a Perturabo le agradaba genuinamente este muchacho y se aseguraría de sacarle todo el brillo posible o si alguien podía reconstruir su legión mientras él se centraba en sus propios asuntos ese era el mestizo el saqueador ha llamado y esta vez acudiré respondió Perturabo refiriéndose a los preparativos de la decimocuarta cruzada negra pero para ganar necesitaremos deshacernos de los viejos métodos de guerra ninguno de mis herreros de guerra piensan como tú están demasiado preocupados por ganar una pelea como para entender que a veces hay que pelear en una no tienes códigos ni lealtad a ningún credo que no sea el tuyo hijo mío y la guerra que se avecina exigirá líderes que luchen incluso cuando todo lo lógico diga que no deben hacerlo guerreros que confundirán a nuestros enemigos a cada paso eso es algo que puedo hacer padre con estas palabras Honsu dirigió su cabeza al ejército formado en Medrican Hidracorpus Tarchis Ultra Ultramar estas olas fueron incursiones él personalmente llevaría su legión a los muros de terra y los derribaría para siempre él masacraría a cada uno de los perros del emperador hasta que los titanes de hierro renacieran de las cenizas y exclamaran el grito de guerra que anunciaría el fin de los tiempos hierro por fuera hierro por dentro Hidracorpus